hola amigos el día de hoy vamos a hacer unas flores de buganvilia y para ello vamos a necesitar no necesariamente una flor de buganvilia pero en mi caso yo si voy a utilizar una o yo utilice una para sacar el molde vi que las flores de buganvilia se componen de tres pétalos que van de esta manera y cada pétalo en el centro tiene un pequeño pistilo así es que yo lo que hice fue sacar el patrón de la flor y el patrón de la hoja y a continuación los los saquen en papel de china aquí ya tengo mis pétalos de papel de china si se pueden dar cuenta son estos también tengo mis hojas de papel de china también tengo una tirita del mismo papel en fuchsia y una tirita en papel verde vamos a utilizar también cuatro alambritos de cobre de ese que venden en las mercerías del que es muy delgadito y se utiliza para manualidades yo los estoy utilizando de aproximadamente ocho centímetros cada uno el molde me quedó aproximadamente de cinco centímetros más o menos cinco centímetros y medio y de ancho tiene cuatro centímetros si se dan cuenta es un corazón un poquito alargado y no tiene mayor ciencia esto por si no tienen una flor a la mano pues les comento no es otra cosa más que un un corazoncito alargado mide 5.5 de largo por 4 de ancho sale muy bien lo primero que vamos a hacer es tomar el papel de china y tomar aproximadamente cuatro cuatro centímetros en este caso son entre siete y ocho centímetros vamos a anudarlo vamos a torcerlo 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 y luego lo vamos a torcer sobre sí de manera de que nos quede algo más o menos así ok lo siguiente que vamos a hacer es pegarlo a una de nuestras de nuestros alambres de de cobre y este a su vez primero hay que pegarlo bien listo y este a su vez lo vamos a pegar solamente por la puntita a un pétalo es importante que la costilla o el doblez quede para afuera sale entonces lo pegamos hay que vigilar que quede bien hacia el centro vamos a hacer lo mismo con los otros vamos a hacer lo mismo con los otros vamos a pegar desde el principio la hoja pero esta vez la vamos a pegar por el reverso pegamos la hoja al alambre y esperamos que seque ahora vamos a juntar los pétalos por los centros así los juntamos de 3 y hacemos un un torcido de alambre y vamos torciendo, torciendo, torciendo y un poco más abajo le vamos a agregar y giramos 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 hasta que digamos esta parte y seguimos pegando abrimos un poco nuestros pétalos listo listo y vean nada más que bonito que bonito nos quedó lo ven tenemos ya nuestra flor de bugambilia y la podemos ir agregando poco a poco a otra que ya tengamos por ahí elaborada y podemos agregar tantas como que ramas recuerden que la bugambilia es una flor que se caracteriza por tener muchos ramilletes de flores espero que les haya gustado esta flor de bugambilia se ve muy bonita muy natural si les gustó este vídeo denle like compartan suscríbanse y recuerden que en la pandemia no hay que dejarnos vencer por el tedio artemio hasta la próxima amigos